El presidente de Estados Unidos Joe Biden felicitó este domingo a la India por el 75 aniversario de su independencia y le tendió la mano a trabajar por un Indo-Pacífico libre frente a la amenaza que Washington percibe de China. La India es uno de los países asiáticos con los que Estados Unidos busca estrechar la relación para contrarrestar la creciente influencia económica y militar de China en la región.